Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo, no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque yo salgo pa' la pista pa'l party Baby suelta al Colimari No quiero que me llamen mami Ando suelto de party por Miami Tan chulita que te ve Es seguro y parece de TV Ando con Parle Cravo y Parle Punto Diez Yo te digo anda pa' que tú me la de mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se prenda Hanqueando en Dubai, la bebé está en Flow Kendall Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Mi cubanita quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se prenda Hanqueando en Dubai, la bebé está en Flow Kendall Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque yo salgo pa' la pista pa'l party Baby suelta al Colimari No quiero que me llamen mami Ando suelto de party por Miami Ey hasta abajo Ese booty yo lo encabo Y la matrícula prendía Ando con ok rock en el pavo Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Me puse a dedicarte tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque yo salgo pa' la pista pa'l party Baby suelta al Colimari No quiero que me llames mami Ando suelto de party por Miami Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Baila contigo yo estoy aprendiendo 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 Baila contigo yo estoy aprendiendo